Un saludo para todas y todos los colombianos. Hoy celebramos el Día Internacional de la Educación, una iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tiene como propósito exaltar el rol de este sector en favor de la paz, el desarrollo y la transformación de los territorios. En Colombia, esta conmemoración cobra especial significado porque permite reiterar la apuesta que tenemos desde el Gobierno Nacional de consolidar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva la paz y la justicia social. La paz no solo se alcanza a través de negociaciones internacionales, también se construye desde los pupitres y patios de las instituciones educativas. Es una tarea diaria y constante que debe replicarse en las aulas de clase, los campos deportivos, las salas de educación artística y los laboratorios científicos. Y que, por supuesto, implica un trabajo mancomunado entre los maestros y maestras, las familias y las cuidadoras, los estudiantes y toda la comunidad educativa. El aporte del Ministerio de Educación Nacional a la construcción de paz se ve reflejado hoy en una apuesta legislativa que busca garantizar el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior. Con este aporte, el sector educativo contribuye a superar las desigualdades y a cerrar brechas a partir de la construcción de una sociedad del conocimiento y de los saberes propios en donde los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, especialmente aquellos que viven en comunidades rurales y en territorios históricamente excluidos y afectados por la violencia, puedan atender espacios educativos dignos, que puedan aprender en contextos de bienestar para que su formación sea segura, libre de discriminación y de racismo. Hoy también estamos haciendo una apuesta por la transformación pedagógica y curricular a través de la formación integral, que incorpora la cultura, las artes, el deporte, el bilingüismo, la ciencia, la tecnología y la innovación. También le damos un papel protagónico a la formación ciudadana, que reconoce la importancia de trabajar el aspecto socioemocional y refuerza conceptos como el respeto por la diversidad y cualquier tipo de discriminación, el cuidado por el medio ambiente, el manejo ético de las tecnologías y las redes sociales, entre otros aspectos del ser. Nuestra meta es llegar con este modelo a 5.000 establecimientos educativos oficiales en este cuatrienio. En 2023 avanzamos con 671 instituciones educativas en 67 entidades territoriales certificadas, beneficiando a más de 20.000 estudiantes. En 2024 llegaremos a 3.900 escuelas de las 96 entidades territoriales certificadas, en articulación con los diferentes sectores que hacen parte de esta estrategia y que esperamos beneficiar a más de 150.000 estudiantes. Toda esta apuesta la estamos desarrollando en conexión con el programa PTA. Por eso ampliamos la planta con 3.367 tutores. Somos conscientes del rol que tienen los docentes como agentes del cambio y por eso creamos la estrategia Poder Pedagógico, que busca dignificar su labor, reconocer los saberes y reforzar sus fortalezas pedagógicas para beneficio de los territorios. Este año estamos incorporando 10.400 nuevos docentes a la planta oficial y ofrecimos 25.000 oportunidades de formación en pregrados, maestrías y doctorados. Estos son los maestros y las maestras que, como ha señalado la directora de UNESCO, Odrio Azuley, van a capacitar a los estudiantes para combatir la incitación a los discursos de odio y asentar las bases de sociedades integradoras, democráticas y respetuosas de los derechos humanos. Cada aula es un espacio donde se siembran semillas de sabiduría y se cultivan habilidades que moldearán a las generaciones venideras. Por ende, impactarán la transformación de los territorios y el porvenir de la sociedad. Nuestra invitación es a sellar un compromiso colectivo para garantizar que la educación de calidad y pertinencia sea accesible para todas y para todos, independiente del origen o la condición socioeconómica. Que este día nos permita visibilizar el trabajo que podemos hacer entre todos los países para superar las barreras de discriminación y exclusión, así como para promover un cambio a través de la educación que impulse el aprendizaje hacia un mundo más ilustrado y solidario. Celebremos la educación como un derecho universal y una fuerza transformadora. La equidad educativa es la base de una sociedad próspera y es la verdadera apuesta para alcanzar la justicia social. Trabajemos juntos para que la paz y la educación sean un mismo proyecto. Un feliz día para toda la comunidad educativa. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.